¿Qué tal a todos? Los saludo con el gusto de siempre de aquí, del Sendero de los Brujos. Y bueno ya, como saben y como es costumbre, esta semana tuvimos a bien tener un día de curso donde empezamos a enseñar a los alejados varias cosas interesantes sobre el palomayombe, sobre realmente la ética, que es lo que encierra esta religión, cómo ayudar a las personas que quieren, que están iniciando en la casa, a que empiecen a desarrollar esa evidencia. Tuvimos unos ejercicios muy padres para que con los ojos vendados, las personas empezaban a ver la energía de los demás, a ver si era hombre o mujer, a ver qué problemas tenían. Entonces íbamos cambiando a las personas sin que les dijéramos y la gente iba notando esos cambios, iba notando diferentes energías. Posteriormente cambiamos de persona y la gente veía lo mismo. Son unos ejercicios bastante interesantes que realizamos aquí en la casa, sobre todo porque hay mucha gente que quiere aprender, aprender a ver, aprender a desarrollarse, en otros sentidos bastante importantes que son la evidencia. Y sí se puede, pero hay que tener esa paciencia. Como vamos un poco atrasados, me voy directamente a todas sus preguntas, sus comentarios que me hacen el gran favor de mandarnos. Y bueno, vamos a contestarlos todos. Ya tienen un poquito de tiempo, vámonos con mucha velocidad. Juan Alarcón Sosa nos dice, excelente videotata, le doy gracias a todos por recibirme. Muy buena convivencia entre hijados y tatas, gracias por mi consulta. Nos vemos pronto. Juan Alarcón, de verdad, te agradezco muchísimo por tus comentarios. Y de alguna manera la gente puede llegar a ver por todos los comentarios el nivel de lo que se trabaja en esta casa. Ceci Pillado nos dice que cómo puede comunicarse. Ya está el teléfono, me parece que ya nos comunicamos con ella. De no ser así, hoy mismo me voy a comunicar contigo. Elisa Barragán Reyes. Como lo dice y cierto, la desinformación de las cosas crea el fanatismo en el que se puede caer. No hay nada como informarse, documentarse y crear su propio criterio, pero sobre todo ser respetuoso y tolerante a la creencia de los demás. Esto fue en relación a algunos comentarios que han hecho algunas personas que son cristianos. No tenemos nada contra esa religión. Al contrario, nosotros, muchos de los que son paleros o son santeros, primero fueron cristianos y católicos. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Sucede que, de alguna manera, no estuvieron conformes con la manera en la cual veían la religión. No estaban conformes con la manera en la cual les hacían el sentido de esta religión. Había una especie, sufrieron quizás una especie de desencanto. Hace poco una persona me preguntó que si él se rayaba, podía ir a la iglesia, él podía seguir con su culto, con su creencia católica, su religión. Yo dije que no hay ningún problema, hay que entender esto. Paloma Yombe es una religión que va directamente a contactar con los espíritus de la naturaleza. Y los muertos. Si nosotros nos damos cuenta, también el culto, la religión católica, es una religión de muertos. Es una religión en donde los santos, ya sea, digamos, un San Charbel, un San Judas Tadeo, un San Hipólito, pues primero fueron vivos y mueren. Y muchas de esas reliquias, en las iglesias principales del culto a ellos, tienen ahí los cadáveres, tienen ahí, y se le llaman reliquias. Es como si tuvieran una prenda para que también puedan cumplir esos milagros. Eso es un secreto que basta con ir a las iglesias principales y para darse cuenta que también ahí hay incluso lugares para poner a los muertos. Y no choca absolutamente nada una persona católica. ¿Quién no puede ser palero? Una persona mentirosa, una persona que robe, una persona que estafe, al menos en la casa en donde yo encabezo, porque la prenda es muy justa. Una persona que termina siendo algo negativo, con su propio dinero, al momento de pagar sus trabajos, la misma prenda, pues lo va a afectar, porque aquí nosotros lo que queremos es gente que se desarrolla bien. Una persona que sea católica sí puede, pero solamente en esta casa bajo una condición, que no deje de ser católico, que sea mejor católico, que sea mejor cristiano, que sea respetuoso. En la religión, en la santería y en la ojifá y en el paloma yombe, se dio el sincretismo religioso en donde por fuerza los santos tuvieron que ser tapadera de todos los orizas. Entonces ponían al santo enfrente y atrás estaban adorando a los orizas, a los empungos. Sin embargo, las energías que emanan de Dios es la misma. La religión es algo que te debe de unir, un culto es algo que te debe de cultivar, acercarte más a algo. Un verdadero religioso sabe que lo único que van cambiando son las formas, los métodos. Una religión católica tal vez sea un poco impersonal. La única forma que tenemos de desarrollarnos de forma personal es cuando nosotros vamos y nos confesamos. Sin embargo, vamos un día, un domingo, nos dan la misa y a veces hay gente que no se siente llena con eso. Por más que pide, no le explican. Le dicen que tiene que tener una fe, una fe muy estoica. ¿Qué sucede de esta fe? Que al no ser explicada, al no ser entendida, y al ser entendida solo como sumisión, la gente se desespera. Y entonces empieza a buscar otros cultos, otras religiones. Pero aquí, en la Oshifá, también se dice un viejo amigo que jamás se olvida. Un católico, un cristiano, perfectamente puede participar y ser iniciado, incluso también ser sacerdote de estos cultos. Estos cultos, estas religiones, la Oshifá, el Paloma Yombe, son incluyentes. Si nosotros leemos los 256 Oduns, podemos ver que Orunmila fue a China, Orunmila fue al norte, podemos ver incluso budismo, podemos ver masonería, podemos ver cristianismo en la historia de Baba Yombe, que es una historia muy parecida de Yeshua a la historia de Jesús. Entonces, muchas veces las divisiones están en nuestra cabeza. Tú no estás faltando a nada cuando tú te inicias en esto. Si tú eres católico, recuerda que el conocimiento está exparcido por todos lados. Entonces, para que mucha gente que se quite también esas ideas, porque de alguna manera, pues se están perdiendo de mucho. Hay gente con una formación que dice, es que yo llegué aquí, ya son personas grandes. Es que mi familia me enseñó a respetar la religión católica y que esto era malo. Y hasta después, yo mismo me di cuenta de que no era tan malo. Y de haber sabido esto, pues hubiera tenido muchos avances. En la religión católica se manejan frases como, ayúdate que yo te ayudaré. También se manejaban adivinaciones. Si es verdad que en Levítico hay una forma de interpretar algo que pareciera que está en contra del rayamiento. En realidad no, porque de alguna manera, los cultos católicos provienen de los cultos judíos, provienen de otros tipos de culturas que estaban ahí, que fueron conquistados por los romanos. Los romanos pues le dieron, se tomaron como que la marca registrada, pusieron la marca registrada a Dios y dijeron esto es de nosotros, pero la verdad es que no. Una persona con un conocimiento de verdad, un conocimiento en serio, claro que va a poder entender lo que estoy diciendo. También nos dicen cómo reconocer tu alma gemela, nos dice Erika Durán. Wow, qué padre, me gustó y me gustaría conocer más. Tenemos otro video también de parejas kármicas, si tú lo quieres ver, están ahí mismo. Hay un apartado en YouTube de Mix Esoterismo, donde vienen muchísimos temas diversos de esoterismo que a todos les van a, yo seguro que les van a gustar. Los primeros, disculpen un poco la voz, ahí estábamos probando muchas cosas, pero el tema es bastante interesante. Y Salre Rey Reyes nos dice, muy interesante, en que es el palomayombe. También nos contesta, por otro lado, nos dice, son buenos o son malos, o sea, en hecho de decir, si nosotros manejamos al bien, si nosotros manejamos el mal, entonces, ¿qué sucede de esto? En la realidad, en el mundo, en el universo, existen polaridades, positivo o negativo. No es que sean buenos o malos, pero en el mundo hay una dualidad. Cuando nosotros salimos de la fuente, tenemos que haber una dualidad. Tiene que haber un extremo de un lado para que exista el otro. Tiene que haber una luz para que exista una oscuridad. Si yo voy a un lugar de aquí, digamos, a la puerta que está ahí enfrente, tiene que haber otro extremo, que es la puerta, tiene que haber un camino. Entonces, todo se da en una especie de equilibrio. Palomayombe se dice, somos o no somos, y no nos estamos contradiciendo con decir que el palero, el mayombero camina entre la luz y la sombra. Los mazones le pondrían como entre el cuadro negro y el cuadro blanco. Entonces, en la realidad, si tú te das cuenta en tu vida, hay momentos que no te gustan, hay momentos que son negativos, momentos que te desagradan. Y por el contrario, hay momentos que te hacen feliz, que te dan esa energía, que te hacen sentir la mano de Dios en ti. Pero nosotros tenemos que ser muy claros. Nosotros, como humanos, vivimos entre las tristezas y entre la alegría. Vivimos entre los logros y las derrotas. Y Palomayombe no te va a mentir. Palomayombe te va a decir, tu vida es esta. Tu vida, tú tienes estas cualidades, estas herramientas que te dieron los espíritus, Dios antes de nacer. Tienes esta vida que tú escogiste, y entonces en esta vida tienes que aprender. Y el palero va entre esos dos caminos. Y entonces es selección, porque es un hombre consciente, elegir el bien sobre el mal. Pero el mal siempre va a estar ahí. Es parte de nosotros, es parte de la humanidad, es parte del universo. Si no existieran esas polaridades en los átomos, todo sería como una coloide y una sopa extraña y no existiría un universo. Si no existiera la rotación de la tierra, no crecerían los árboles. No se abrirían las plantas, las flores, no habría proceso de la clorofila. No habría descanso para los animales. La noche es importante también para descanso, para generar muchas hormonas que son necesarias para nuestro cuerpo. Para descansar, están los ciclos escaricianos que son importantes también. En algún momento respetaron que un buen brujo rompe con eso, su vibración mental, va más allá. Y a veces que no duerme en varios días, ni como si nada. Entonces, no, o sea, decir somos buenos y malos. Vamos en medio. El palero elige, elige en cada momento de su vida. ¿Qué decisión va a tomar? ¿Me vengo de la persona con mi coraje o aprendo de lo que me quiere decir? De verdad, esto es muy, muy importante que lo tomen en cuenta. No, no es que seamos nada más, no solamente hay un extremo. Y aparte, la vida tiene muchos matices, la vida tiene muchos colores. Eric López nos dice, adoro a Yemayá en el video de cómo son los hijos de Yemayá. También nos dice, igualmente Eric López, tu ayuda y protección, madre querida, juntos con bendición eterna. Odo Día Yemayá. Te agradezco muchísimo tus comentarios. También Eric López, me parece que Eric López también, como yo, somos hijos de Yemayá. Yo soy hijo de Batalá y Yemayá. Y de verdad que Yemayá, la mayoría que son hijos de Yemayá, madre de agua, desarrollan también una forma, un desarrollo espiritual muy grande. Porque es precisamente, nace en el 7, en Odimeye, que representa, que significa nalga, significa miedo también. Pero tiene que ver con el mundo de los espíritus. Son personas que, sobre todo, van a tener enemigos, van a tener gente que los va a querer ver mal. Son gente que va a destacar, gente que va a ser muy espiritual, gente que se va a desarrollar mucho, gente que va a tener muchos contactos con espíritus. Y una persona que tenga un signo 7, o en pongo protector, sea madre de agua o sea Yemayá, va a tener toda la posibilidad para poder desarrollarse en cualquier medio esotérico. Y si no, entonces que los hijos de Yemayá me escriban y me digan que estoy totalmente equivocado. Que no lo creo. Son muy espirituales los hijos de Yemayá. Eduardo Dugarte nos dice Te mandamos un saludo, Eduardo. También tenemos a Gerardo García. Gracias por compartir, Tata. Por lo que he aprendido en sus videos, me rayaron mal y estoy preocupado. Ya desconfío mucho, charlatán. ¿Usted me puede consultar? Sí, muchas gracias. No sé si ya lo hemos hecho. Cuéntanos muy desfasados en esto. Ya ha habido muchísima gente. Y hay veces que yo no atiendo a todas las personas. Yo les recomiendo también que si yo no los puedo atender, los alejados son muy buenos, de verdad. O sea, y de todos modos yo estoy ahí vigilando todo. Y el cierre yo siempre lo voy a hacer. Entonces, también por si les doy una cita tarde, o sea, bueno, un mes, mes y medio. Pero les digo que los alejados están ahí disponibles para poder hacer las cosas. Pues tomen eso, porque eso les va a atraer bastantes cosas también buenas. Son bastante buenos. Y si te rayaron mal. Para rayarte primero, porque mucha gente va con eso. La mayoría de las personas en el pecho y en la espalda no les hacen firmas. Las firmas son unas marcas. No son cruces, son unas marcas elaboradas, muy elaboradas. Que deben de medir aproximadamente un poquito más de 10 centímetros. Ya depende el tata. Y tiene que tener el empungo que te protege el empungo de la casa. Y depende otro empungo que en ese momento haya tomado el rayamiento. Y el tata sepa que es bueno para ti. Hay gente que tiene sus rayitas en las manos, en los antebrazos, en los hombros, en la frente, en las piernas. Pero si no tienen esas firmas, no estás rayado. También hay otros secretos que obviamente eso no los puedo decir. Pero si tú tienes esas firmas, se llama que tú estás juramentado. Esa es la gran diferencia. Te pueden haber hecho tu penitencia, tu recorrido, todo, absolutamente todo. Pero si a ti no te hacen esas marcas, no te ponen esos secretos. Tiene que ser un palero que tenga prenda. Otra persona no puede. Un palero que tenga lucero, que tenga cualquier otra cosa no puede. Ya una persona que se raye bien sabrá el por qué no puede. Entonces, esa es la diferencia. Una persona rayada con la enquimba, tiene marcas en el pecho, marcas en la espalda. Y eso es lo que hace que esté rayado. Esa es una de las diferencias que se pueden ver en este tipo de dudas que mucha gente llega a tener. Y vámonos con el siguiente porque, como digo, vamos un poquito atrasados. También nos dice el Tron55, nos dice en qué pasa si me tiran mis fundamentos y que si recibes puede rayarse en ese video. Nos dice, no, más bien es en el video de, tenemos aquí interpretación de las velas. Buen día, tu vida me gustó. Pregunta, ¿es qué significa que mi oladora sanguínea, como que se mueva al prenderla. Se hicieron dos flamas, se formó un corazón y por último se fue apagando. Eso quiere decir, hay dos cosas. Uno, que hay energías que pueden estar en contra. O, dependiendo la flama, también puede ser energías que te están diciendo que tienes que definirte bien en lo que tú estás pidiendo. No estás bien definido en lo que tú quieres. También nos dice que la flama era un poco alta. Eso es bueno, una flama alta siempre va a ser positiva en tu petición. Se escurrió en el vaso hacia afuera, pero ya en otra ocasión lo hice y no había escurrido. Cuando escurre también, quiere, esto es importante, hay que tener más decisiones en lo que estamos haciendo. Cuando nosotros ponemos una vela y no queda ningún residuo, eso es mucho mejor, porque quiere decir que en la petición o lo que estamos ofrendando fue totalmente recibido. Hay que tomar en cuenta esto. También nos dice Patricia Ramírez, desculpe mi mayor, ¿en qué parte de México están? Ya que yo no he podido resolver nada. Quisiera saber cuál es mi problema y estoy rayada, mi familia igual. Estamos en el norte de la Ciudad de México, estamos cerca del metro Azcapotzalco, del metro, perdón, Tezosomoc, metro Aquileserdán, cerca de lo que es el extra de la Presidente Madero. Cuando ustedes llegan ahí, nosotros ya les vamos por ustedes. Otra de las cosas también que hemos tenido, hay una especie de problemas, tengan en cuenta esto. Cuando les mando yo la dirección, la imagen que yo mando, así viene en el mapa, eso está mal. Les mandan lo que es enfrente de la casa, en un edificio que es 105. Yo no vivo en un edificio, es una casa. Enfrente hay una hilera de casas y derecha e izquierda es la segunda. Siempre que vayan, obviamente, como van a reconocer, y mucha gente así lo ha hecho, pues que ven un montón de gente allá afuera, y entonces eso es la forma en la que reconocen. Entonces cuando yo te mande a ti una ubicación, tienes que ir enfrente donde estoy diciendo. Esto es un error que así maneja, así se maneja el Maps, perdón, no el Waze. Los acuarianos son notables y buenos, me encantan. Sí, de hecho, una de las personas más importantes en la casa es acuario. Los acuarios tienen un desarrollo tremendo, son personas, uno de los mejores maestros esotéicos. Alejandro Jodorowsky es un acuario. Hay muchos acuarios muy buenos, son signos que son también, manejan mucho la mente para poder desarrollarse y llegar a la parte espiritual. Un acuario a veces está en este mundo, a veces está en otro mundo, y tienen bastante contacto con otros mundos espirituales. Efraín García, no, pero sabe que yo, ok, aquí nos dice. Aquí hay una parte, Efraín García fue una persona que nos llamó mucho, y la verdad vi su situación, y le dije, ok, te ayudo, no te voy a cobrar, no te voy a traer nada más si te tocan algunos materiales, pues la consulta adelante, y me puso muchos peros, no es que están lejos, es que el taxi, y me llamaba mucho, y me canceló muchas veces, entonces, la verdad yo soy muy directo, yo aquí no van a encontrar que yo por un lado soy bien buena onda, y por otro soy mala onda, no, yo soy como soy, y la gente que me conocía sabe, tengo mi forma, tengo mi carácter, pero siempre trato de ser amable, y trato de entender las cosas, pero también tienen que entender que yo también tengo un tiempo, que no me gusta que jueguen con mi tiempo, yo creo que absolutamente nadie, y que también tengo que poner citas, entonces a estas personas, pues yo le daba citas, incluso hubo un momento que le dije, sabes que tú llegas al día que tú quieras a la casa, y ahí tú te formas, y yo te atiendo, aunque no tenga cita, entonces, él, pues de alguna manera dice, o sea, después de tantas veces que me la hizo, pues ya le dije, sabes que yo ya no estoy jugando, gracias, y le contesto, te ofrecí ayuda más de cinco veces, no te cobré y me cancelas, muchas veces yo he atendido tu problema, pero esto no es juego, y ni soy tonto de nadie, o acaso miento, dice, no, no miente, o sea, no, pero sabe que yo tengo ese problema, sí, o sea, tú entendí, yo te di todas las facilidades, de verdad, incluso, y hay gente que me escucha y no me deja mentir, cuando hay personas que tienen problemas muy fuertes, que no pueden ni transportarse, yo, de forma personal, voy a sus casas, lo recojo, les hago la consulta, y ya sea que lo regrese, ya sea que a veces les pago el taxi, recuerden, no es beneficencia, para que no anden ahí todos, ¿no?, o alguna hija de dos hace el favor de llevarlo, a ese nivel nosotros de compromiso tenemos, pero si no nos responden, hay que tener mucho cuidado, de verdad, esto también valoren, porque muchas veces incluso me he dado cuenta que a la gente que más se le ayuda, que más se le brinda, se abren las puertas, a veces la gente mal, mal agradecida, hay que tener mucho cuidado, porque tal vez nosotros actuemos de buena forma, y no sé si otra casa de este nivel que haga este tipo de cosas, ustedes la han encontrado, y no cansen a las personas, porque también uno, una vez es de no resolverse cansa, yo los entiendo, pero yo también, no sé, tratar de ayudar y que la gente haga eso, y también les pido por favor, mucha gente que llegue a la casa, mucha gente, ya viene defraudada, ya le hicieron, ya le robaron muchísimo dinero, ya hicieron todo, los costos que nosotros manejamos, yo creo que son adecuados, nadie absolutamente se ha quejado, pero hay que entender lo siguiente, cuando una persona llega a la casa, y llega como defraudada de otras, piensa que nosotros somos como alguna forma de, de, no lo, como lo puedo decir, como si hubieran pedido algo, y de pronto nosotros somos aquello eso que pidieron, y ya se les da, entonces, haz de cuenta, yo pido a alguien que me ayude, ya me vieron la cara, y de pronto llegan a la casa, y dicen, sabes que gracias Dios, porque ya me mandaste una casa, en donde las cosas se ven que son diferentes, pero entonces la gente, en lugar de importarse de nosotros, de la gente que consultamos, también lo digo, piensan que, somos el instrumento que, que mandaron para, arreglar el problema que ya le hicieron, y eso no es verdad, nosotros no pagamos platos rotos de los demás, si lo hicieron de forma lamentable, pues lo lamento, si ayudamos a toda la gente, que va en esos casos, pero, hay que entender, que tienen también que valorar, lo que se está realizando, la gente que llega de pagar 15 mil, 20 mil, estar estafada, por otros lados, y muchas veces nosotros les damos un precio, y ahí tienen problemas, entonces, tomen en cuenta esto, o sea, yo soy directo, les digo las cosas como son, no van a encontrar nunca, que yo por un lado digo otra cosa, por otro lado yo estoy haciendo otra, no, pero también, tomen en cuenta eso, y sean conscientes, nos dice, Brian Zavala, hola amigo, vivo en Brasil, me gustaría mucho poder conocer, aprender más sobre esto, presencialmente, mucha gente, van a venir personas de Italia, ya les he dicho, van a venir personas de Sudamérica, ya han venido, personas de muchos lados, y si tienes la economía, para hacer el viaje, realmente aquí los costos, que te puedo yo decir, cuando la gente viene a rayarse, a recibir sus fundamentos, son muy pequeños, en relación a lo que otros cobran, hay gente que, que van a Cuba, y por comer simplemente, sus animales, les cobran 20 mil pesos, darle comer a sus, a sus santos, perdón, darle comer, e incluso plumas, ni siquiera cuatro patas, hay gente que va a otros lados, porque cree que es mejor, hay gente que lo ha sucedido a África, y también hay mucha gente, en esos lados que estafa, porque ahí esté la cuna, quiere decir que son los mejores, ya les he explicado, el chocolate, el mejor, bueno el chocolate, el inicio, está en México, pero el mejor chocolate, y el que la mayoría de gente, le gusta, es el chocolate suizo, que hicieron los suizos, le pusieron leche, y la mayoría del chocolate, que nosotros consumimos, es el chocolate suizo, entonces, también tengan que ver, nada más, no porque es cubano, y hable cubano, y no pronuncia la R, o algo así, va a ser mucho mejor, recuerden que en México, tenemos aparte de todo, tenemos una cultura de brujos, que cuando se fusiona, con estos conocimientos, se hace algo tremendo, y entonces, yo me atrevo a decir, que México es uno de los países, donde existen los mejores brujos, yo he conocido muchos cubanos, muchos sudamericanos, que son muy respetables, que son muy fuertes, y a mí me agrada mucho, todo lo que son Cuba, Sudamérica, pero que le tienen miedo, a los chamanes de aquí, entonces imagínate un chaman, que tenga ese ADN espiritual, que se adapte a estos conocimientos, a la Oshifá, al palo Mayombe, y los desarrolle, claro que va a lograr, un desarrollo muy grande, en todos lados, hay buenos brujos, pero no hay que llevarnos, simplemente por el hecho, del cliché, eso no me agrada, yo he visto mucha gente, en el mercado de Sonora, que vienen de otros lados, y no llegan respetando, si aquí se les está recibiendo, de buena manera, respeten, porque nosotros, cuando vamos a otros países, como mexicanos, somos fuera, de algunas noticias, ahí, que hemos visto, a lo largo, que no han respetado, algunas, pero son los menos, la verdad, que los mexicanos, recibimos muy bien, a los extranjeros, eso se los puedo asegurar, y aparte, cuando vamos a otros países, la gran mayoría, no todos, tratamos de ser muy respetuosos, también nos dice, claro que, ok, estoy dispuesto, a hacer el viaje, ok, perfecto, de verdad, cada costo, o sea, nos dice que esto, tendrá un costo, si quieres ponerlo por Whatsapp, si me gustaría, si tú me mandas, un mensaje, y me dices, que tú eres Brian Zavala, entonces, yo te podría decir, yo no oculto las cosas, o sea, un rayamiento, a lo mucho, que te puede salir en esta casa, vamos a poner, a lo mucho, ya a lo mejor con animales, si saliste en un grado alto, o el espíritu lo dice, al menos en este año, a lo mucho, no sé, cuatro mil quinientos, o sea, a lo mucho, y recibir un lucero, bien hecho, de verdad, es ir al panteón, ver si los bolsos caminan, todo lo que conlleva, un lucero bien hecho, no te sale arriba de seis mil pesos, yo no escondo nada, hay otros tatas, que te dan la vuelta, son bien labiosos, y te cobran carísimo, yo no escondo nada, si a ustedes les gusta, y quieren entrar en esta casa, estos son los costos aproximados, si son menos, en ese momento, pues les comentamos, hay veces que cuando llegan a hacer más, la propia casa, llega a absorber los costos, y eso es verdad, no ando yo, mintiendo, ni estamos aquí, queriendo jalar a dejados, eso absolutamente no, y ese camaya nos dice, Salam Alecúntate, existen firmas de Gurofinda y Osain, si claro, existen firmas, y son varias de Gurofinda, de Osain, pero es que hay que entender, que Osain son agitenas, y estas son de Santo, no son de Palomayombe, existen, claro que existen, de hecho Osain, se trabaja con mucha fula, con muchas firmas, no se llama fula, ahí, se trabaja con mucha pólvora, se hacen trabajos, es muy parecidísimo, a lo que es Palomayombe, pero, tiene sus diferencias, yo me atrevo a decir, que las firmas de Palomayombe, hay cosas que son a lo mejor, más fuertes en Santo, una rogación de Santo, una rogación completa, es muy buena, pero las firmas de Palomayombe, pues son mucho más, o sea, Palomayombe se dedica mucho, a trabajar con firmas, los dos son iguales, no me gusta decir, cuál es mejor, los dos son iguales, el que sepa trabajar, o el que tenga el poder, va a ser igual, ¿cuántas firmas se pueden tener?, se pueden tener, solamente cuatro, absolutamente no se pueden tener más, el empungo de la casa, el empungo que te va a proteger, y dos más, no hay más, si te hicieron cuatro, hay gente que lo hacen seis, ocho, eso no tiene un sentido de ser, y toda firma tiene que ser de empungo reconocible, no te pueden poner otro tipo de firma, en tu rayamiento, no te lo pueden poner, tengan mucho cuidado, porque si no, luego les termina destruyendo absolutamente la vida, y eso, pues, en lugar de ver esto como bueno, terminan, hablando hasta mal, porque les perjudican, y les destrozaron la vida, también nos dice, ¿saben vale como unos días? ¿sabes? soy policía, y estoy rayado en Mayombe, pero mi pregunta es la siguiente, ¿matar a una persona, en qué afecta nuestra espiritualidad? aquí es una pregunta bien difícil, es una pregunta bien compleja, te la voy a explicar, cuando tú naces, tú decides la vida que tú vas a tener, a qué te vas a enfrentar, tú decides las lecciones que te va a dar la vida, pero a la vez también, otras personas y todos los millones deciden, qué van a hacer, a lo mejor una persona dice, yo quiero experimentar la muerte, quiero experimentar el asesinato, quiero experimentar a lo mejor el estar en un vientre y morir, o el nacer dos o tres días y morir, son espíritus que así lo deciden, nuestra vida de alguna manera está diseñada previamente, y el albedrío es la capacidad que tenemos para hacer o no hacer lo que tenemos que hacer, entonces, cuando se hacen por medio de una defensa, tienes que entender que, o sea, está totalmente mal el matar a alguien, dentro de un punto ético, por eso hay leyes, por eso hay reglas, pero de forma espiritual, incluso el privado de la vida de alguien, te van a decir que, nadie tiene potestad sobre la vida de alguien, entendiendo más profundamente, aquellas personas que a lo mejor, si tú eres policía y tú llegas a herir o a matar a alguien, tú estás haciéndolo cumpliendo algo, esa persona, hay unas leyes también humanas, Dios nos da la posibilidad a nosotros, y eso viene mucho en la cábala, viene mucho, hay muchas partes donde te van a explicar esto, la cábala lo puedes ver, donde te explican que Dios da la capacidad del albedrío a las personas, y da la capacidad para que el humano, pueda regirse bajo sus propias leyes, y que pueda convivir, porque de otra forma, imagínate, no podría haber una convivencia, porque existe el mal, entonces el humano tiene que tener leyes, y no estamos tan evolucionados, como para poder tener un mundo de paz, entonces, muchas veces, esto es necesario, si es por una defensa propia, y siendo conscientes, toda la gente estará de acuerdo, sabes que tengo una pistola, la persona de frente tiene una pistola, ¿qué hago? pues yo creo que es supervivencia, es algo primitivo que nosotros tenemos, y tú dices que me refiero a la labor en defensa propia, punto, en defensa de una comunidad, claro, no como a lo mejor un narcotraficante, que está buscando un dinero, que está buscando una plaza, para vender drogas, para hacer algo malo, no como a lo mejor Estados Unidos, que avienta bombas para matar niños, y dice que se equivoca, y que fallaron las coordenadas de los sistemas, cuando ellos tienen la capacidad, para detectar una pelota de tenis volando, y destruirla, entonces, no, hay que entender, si es en defensa propia, si es con esa conciencia que te estoy diciendo, bajo esa circunstancia no hay, mi padrino me dice, que una vida es una vida, es lógico, yo creo que nadie aquí lo va a poder contradecir, pero quiero más opiniones, si sería algo que me afectara cuando yo esté muerto, tú no sabes si la persona que tú mataste, había decidido que tú, antes de nacer esa persona, decidió que tú lo mataras, y tú escogiste también matar a alguien, porque hay acuerdos, todo en este mundo es perfecto, lo que te pasa es perfecto, incluso lo que vemos como algo negativo es perfecto, si todos venimos de Dios, lo que el hombre considera bueno o malo, incluso aberrante, también viene de Dios, entonces hay que entender, son conceptos muy difíciles, esta es una opinión que yo doy, no quiero decir que estoy en contra del asesino, a favor del asesinato, claro que no, pero también entiendo que hay cosas más allá, que hay que comprender, porque si tú estás cumpliendo un deber, no hay ningún problema, también nos dice Javier Emilio, interesante, que bueno, que bueno que están gustando, sobre todo en la película, veanla, en la película de No Solar, que hay más allá de la muerte, es un resumen, pequeñito ahí de la película, si ustedes lo quieren ver, les va a gustar, vamos a terminar con Antonio González, dice que si tiene página en Facebook, donde pueda platicar y exponder mi caso, Facebook casi no lo uso, a veces publico una imagen, a veces comparto algún video, pero prácticamente Facebook no lo uso, siempre van a estar los números ahí de Whatsapp, yo creo que es mejor que ustedes nos puedan conectar por Whatsapp, y así vamos a tener un acercamiento un poco mayor, bueno de nueva cuenta, yo me despido de ustedes, si no has comentado, comenta, si no has compartido, comparte, si te gustó este video, pues también dale like, eso es para que se vaya difundiendo más, para que otras personas puedan saber un poco más de todos estos temas, lo sepan de buena forma, de buena fuente, y así tengamos gente más consciente en todos estos pasos que da en su vida, al coronarse o al rayarse, de nueva cuenta, yo me despido de todos ustedes, y recuerden que están aquí, en el sendero de los brujos, muchas gracias.